Verterame, llame, comenzó el reclame Inventor del, llego a ponerte un baile Suave, dale, esto es un romance Tiene con la bola así que no hay que preocuparse Verterame, llame, comenzó el reclame Inventor del, llego a ponerte un baile Suave, dale, esto es un romance Tiene con la bola así que no hay que preocuparse Nacido en Argentina para ser exactos Villamaría donde se puso los tacos Donde empezó la calidad pisando pastos En el barrio le ofrecieron un contracho Y ahora todo es diferente pues le mete duro Cada que toman la pelota el mundo se hace mudo Es un peligro y los porteros se los dejanudo Los defensas que se meten juegan como crudos Pues no pueden con el flow En Monterrey y Argentina sienten el mismo temblor Su calidad demuestra hoy Es igual de astuto como un hinche en el tablón La magia que demuestra se merece selección Balón de oro en pocas palabras un chingón Cada que toma la pelota se aproxima un gol De los pocos jugadores mete corazón Verterame, llame, comenzó el reclame Inventor del, llego a ponerte un baile Suave, dale, esto es un romance Tiene con la bola así que no hay que preocuparse Verterame, llame, comenzó el reclame Inventor del, llego a ponerte un baile Suave, dale, suave, dale, esto es un romance Tiene con la bola así que no hay que preocuparse Y ahora sienten la presión Desde San Lorenzo anda metiendo la depresión Siempre con buena impresión Como un virus que te infecta y te apaga tu profesión Ahora ponte un requetón Pa' que te vayas al piso y conozcas al Inventor Todos queremos verte, regresaste más fuerte Créeme que no fue suerte, dedicación y vierte No vas a detenerte, consigue la copa verde Club de fútbol Monterrey, claro, te amará por siempre Después de la tormenta viene lo mejor alegre De los mejores delanteros en nuestra ciudad Germán Berterame puso la tranquilidad Es amante del asado, guacho la verdad Dentro y fuera de la cancha tiene calidad Sos un monstruo veterame que contigo ahora Berterame, llame, comenzó el reclame Inventor del, llego a ponerte un baile Suave, dale, esto es un romance Tiene con la bola así que no hay que preocuparse Berterame, llame, comenzó el reclame Inventor del, llego a ponerte un baile Suave, dale, esto es un romance Tiene con la bola así que no hay que preocuparse El Alan Reyes, ¿quién? El Alan Reyes, desde Monterrey, Pandia Music, en la casa